Hola amigas y amigos, mi nombre es John Jairo Junieles, escritor, periodista, escritor de cuentos, poemas, novelas, guiones y crónicas. Quiero invitarlos de una manera muy especial a que participen en la segunda edición del concurso nacional de escritura Colombia Territorio de Historias. Todos tenemos un mundo que contar, un mundo de historias que compartir. No se pierdan esta maravillosa oportunidad de hacerlo. Hola Marcelino, el concurso ha vuelto. Gracias Elena, le contaré a todo el mundo. Dale, genial. Hey, hi ma. ¿Te acuerdas en la escuela de ESL? ¿Te acuerdas en la escuela de la UNED? ¿Te acuerdas en la escuela de la UNED? ¿Te acuerdas en la escuela de la UNED? ¿Te acuerdas en la escuela de enrichender dinero? Si eres docente, estudiante, padre de familia o acudiente, egresado, directivo docente o administrador escolar de una institución educativa formal, haces parte de la comunidad educativa y puedes participar en el Concurso Nacional de Escritura Colombia-Territorio de Historias 2021, fecha de inscripciones del 7 de julio al 22 de agosto. Conoce las bases en concursonacionaldescritura.colombiaaprende.edu.co e inscríbete. Todos tenemos un mundo que escribir.